Los 50 principios del milagro por Kenneth Wapney Principio 50 El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. He aquí la diferencia entre fabricación y creación. El milagro compara lo que hemos hecho, el mundo, con la creación. Esto es similar a lo que se expresa en el principio 38. Hay ciertas cosas que hacemos en este mundo que están en armonía con la creación, tales como unirnos con la gente. Esto no es creación, pero concuerda con ella porque sigue el principio de unidad y de unión. Cualquier cosa que hagamos que nos una con los demás desde el punto de vista del Espíritu Santo es la verdad. No es la verdad en el nivel del cielo, pero sí es la verdad porque refleja la verdad del cielo. Si no armoniza con ese principio de unidad, lo cual significa que nos estamos separando de los demás, entonces es falsa. Esta es una forma de reconocer o de ver la distinción entre los dos niveles sobre los cuales les hablé. En el nivel 1, la verdad es únicamente del Espíritu, lo que Dios creó. Todo lo demás es falsedad. En el nivel 2, la verdad es lo que el Espíritu Santo puede utilizar para enseñarnos lo que es verdadero. Y falsedad es lo que nos enseñará que el ego es verdadero. En el nivel 2, la verdad es cualquier cosa que esté en armonía con la voluntad del Espíritu Santo, lo cual es cualquier cosa que nos una con alguien. La falsedad es lo que continuaría separándonos de los demás. Si usted ve a alguien a punto de atacar a otra persona, en el nivel 1, todo lo que ve es ilusión. En el nivel 2, la ilusión sería que esta persona es malvada y pecaminosa y está a punto de atacar. Esa es la percepción de la mentalidad equivocada. En el nivel 2, la verdad es que esa persona que parece estar atacando, en realidad está pidiendo ayuda. Esa es la visión que tuvo Jesús en la cruz. Él no negó lo que hizo la gente. Él negó lo que hubiera dicho el ego que estaba haciendo la gente. Él negó que la gente fuera malvada, perversa y que lo estuviera asesinando. Más bien, él vio que ellos pedían la ayuda y el amor que no creían merecer. Ese es el cambio de la falsa percepción del ego a la verdadera percepción del Espíritu Santo. Y de esto es que trata este principio. Pregunta ¿Podría decir algo acerca del instante santo? Kenneth El instante santo, como muchos términos en el curso, se usa de dos maneras distintas. Una sería una expresión más individualizada. Es que es que el instante santo es cualquier instante en que escogemos un milagro en vez de una ofensa. Escogemos unirnos en vez de separarnos. Por ejemplo, hay alguien con quien usted está furioso y de pronto es capaz de cambiar de percepción y pedir ayuda. Ese es un instante santo. Se define como el intervalo de tiempo en el cual se expresa el milagro. Pero luego hay otras referencias donde instante santo se refiere al fin del tiempo. Así como un instante santo grande en que nos desprendemos totalmente del cuerpo. En que reafirmamos nuestra identificación con el Espíritu y regresamos a casa. La palabra se usa de ambas formas, tanto en un sentido más amplio como en uno más individual. Y recuerden que para escoger el instante santo solo se requiere a uno, no necesariamente a las dos personas en una relación. Siempre es hermoso cuando los dos están de acuerdo. Pero no es necesario para que ocurra la curación. Así pues, si bien se necesitan dos personas para que ocurra un desacuerdo o una discusión, solo una es necesaria para el perdón. Ambas son perdonadas de su creencia en la realidad de la separación cuando una recuerda que él o ella no está separada de la otra. Pregunta ¿Dice el curso que una vez usted experimenta un instante santo, regresará y jamás se sentirá igual? ¿O es que yo lo estoy interpretando así? Kenneth, enseña que una vez usted ha aceptado totalmente la verdad de este sistema de pensamiento, jamás mirará al mundo del mismo modo. La experiencia de la mayoría de nosotros es que jamás la acepta totalmente. Podemos aceptarla en una ocasión específica o por un periodo de tiempo específico y luego volvemos de pronto a las andadas. Kenneth ¿Pero usted podría permanecer aquí? Kenneth Si él se lo pidiera No estoy seguro de que usted querría lo contrario, pero si usted ha hecho todo su trabajo, ha hecho lo que vino a hacer y él le pidiera que se quedara por un tiempo, pues por supuesto que usted diría que sí, ¿cierto? Pregunta También hay una sección que se refiere específicamente a eso en el manual. ¿Es posible llegar a Dios directamente? Dice que hay quienes han llegado a Dios directamente y luego han retenido esa conciencia en este mundo. Huelga decir que estos son pocos, pero básicamente es la misma idea. Es posible, pero muy raro. Kenneth Sí, para la mayoría de nosotros queda mucho trabajo por hacer. Pregunta ¿Puede hacerse esto en una vida? Kenneth En principio, sí, puesto que el mundo entero y nuestra experiencia aquí en el cuerpo es todo un sueño. Entonces, todo lo que se necesita que hagamos es despertarte el sueño y éste desaparece. Esa sería la perspectiva del nivel 1. Sin embargo, en el nivel 2, en el mundo donde creemos estar, el grado de miedo que nos arraiga aquí, el miedo a que Dios nos destruya si abandonamos nuestro escondite, que es el cuerpo, es tan extremo, es tan extremo, que necesitamos un proceso más suave para despertar. Como frecuentemente afirma el curso en el capítulo 27, subcapítulo 7, párrafo 13, punto 4, 5. Dentro del mundo ilusorio del tiempo, este proceso tomará mucho, mucho tiempo, como también dice el curso en otro lugar, en el capítulo 2, subcapítulo 8, párrafo 2. El curso afirma, como mencioné antes, que si podemos perdonar a una persona totalmente, los habremos perdonado a todos. Esta es la misma clase de planteamiento. Nuestra experiencia, sin embargo, es que necesitamos perdonar a mucha gente y a la misma persona una y otra vez. A nuestra culpa, en efecto, se le sacan astillas en vez de hacerla desaparecer en un enorme trozo. Por eso es importante, si uno trabaja con el curso como su camino, tenerle un respeto saludable al ego. Un peligro en el cual cae mucha gente es el de creer que podemos deshacernos del ego en un dos por tres. Todo lo que sucede es que la gente niega al ego en vez de mirarlo y cambiar de pensamiento sobre él mismo. Así, muchos eligen pasar por alto los pasajes más difíciles del material que tratan sobre las relaciones especiales y dicen que el curso es sobre el amor. Punto. El curso no es acerca del amor, es acerca de la culpa. Al reconocer nuestra culpa nos capacitamos para desprendernos de la misma. Entonces el amor de Dios aflora nuestra consciencia. Pero no podemos saltar pasos. Esta es una ventaja importante de ser psicólogo. Tener este respeto saludable por el ego y entender cuán profundamente arraigados estamos todos en su dinámica. Un curso de milagros dice, como hemos visto, que cuando nos acercamos al fundamento del ego, cuando comenzamos a escuchar al Espíritu Santo más que al ego, este se venga y se toma vicioso. El curso quiere decirnos esto literalmente. La meta del ego es el asesinato, dice el curso en el capítulo 23, 23, subcapítulo 3, párrafo 1.5. Y también eso nos lo dice literalmente. Ignorar estas referencias es no comprender el corazón del curso. Y es además pasar por alto el papel específico de Jesús y del Espíritu Santo de ayudarnos durante estos periodos de inestabilidad, como se refiere en el curso en un lugar a este proceso, en el manual para el maestro. Necesitamos la ayuda de ellos para que tomen nuestra mano y nos conduzcan cuando la perversidad del ego se torne abrumadora. Entonces, podemos comenzar a experimentar la naturaleza ilusoria de nuestra culpa y miedo. El aparente terror, entre comillas, al que se refiere el curso en el capítulo 18, subcapítulo 9, párrafo 3.7. Y a conocer el amor de Dios, que sí nos sostiene verdaderamente. ¿Pregunta? El cuerpo, el ego, la identificación con el ego como uno mismo, estoy confundido. ¿Puede discutir eso? Kenneth. Esencialmente, un curso de milagros habla mucho, especialmente en los capítulos iniciales, acerca de la ecuación ego-cuerpo. Un curso de milagros habla mucho de eso. Siempre estamos equiparándonos con el cuerpo. Una cosa que es útil tener presente es que el ego es más que el cuerpo. Después que el cuerpo muere, el ego todavía permanece. Recuerden que el ego es un sistema de pensamiento que se fundamenta en la culpa. El cuerpo es, sencillamente, la encarnación del ego. El pensamiento del ego que toma forma. O el pensamiento de separación que toma forma. El cuerpo es, simplemente, un instrumento de aprendizaje. Puede reforzar las enseñanzas del ego o puede reforzar las enseñanzas del Espíritu Santo, las cuales, al fin y al cabo, quieren enseñarnos que no somos un cuerpo. Venimos a este mundo a aprender ciertas lecciones. Venimos a este mundo con un gran exceso de equipaje, nuestras maletas repletas de toda clase de ropa sucia, nuestra culpa, miedos, etc. Lo que sea que no descarguemos mientras permanezcamos aquí, cualquier culpa que no liberemos o perdonemos, nos la llevaremos con nosotros cuando mueran nuestros cuerpos. El nombre del juego es, básicamente, deshacernos de cuanta ropa sucia. Sea posible, sea posible, en otras palabras, soltar tanta culpa como podamos. Lo que no soltemos, permanece con nosotros. Repito una vez más, un curso de milagros no trata específicamente todo el asunto de vidas pasadas o reencarnación, pero sí lo implica. Y creo que, por consiguiente, pretende enseñarnos que lo que no perdonemos o soltemos, nos lo llevamos con nosotros. Luego, regresamos nuevamente. Hay un pasaje muy hermoso y conmovedor que habla sobre el descorrer del velo final, el último obstáculo a la paz, que dice Estás aquí, ante este velo final. Es ahí donde eliges hacerle frente al obstáculo o seguir vagando sin rumbo, solo para tener que regresar y elegir de nuevo. Capítulo 19, subcapítulo 4, de párrafo 10.8 Esto afirma que usted tiene la alternativa de enfrentarse a esto ahora o vagar para regresar en la forma que tome la lección, para aprender la misma. Lo que no se haya sanado, nos lo llevamos. El ego sobrevive después que el cuerpo muere. El ego es más que el cuerpo. Y nosotros solo elegimos cuando lo deseamos. Esta es nuestra elección. Regresar al mundo del cuerpo de modo que podamos penetrar cualesquiera partes de este holograma que no hayamos penetrado. Esta es, en realidad, una idea inconcebible para nuestra mente. Solo porque creamos que estamos en esta particular dimensión de tiempo y espacio en el estado de Nueva York en 1985 no significa que en otro aspecto de nuestra mente no estemos en la antigua Grecia o en Palestina o en otro lugar a 300 años de diferencia. Todo lo que esto significa es que estamos sintonizados con cierta parte del televisor en nuestra mente y lo que sea que estemos sintonizando lo hacemos real. Lo que hace tan inconcebible es la creencia de que el tiempo es lineal. No es lineal. Y ciertamente algunos de los físicos cuánticos nos enseñan la misma cosa. La linealidad del tiempo es solo parte del mismo truco del ego para convencernos de que la culpa del pasado es real y que se proyecta al futuro en términos del miedo y de que es nuestra realidad. Pregunta Quiero volver a la resurrección del cuerpo. Ese es un artículo de fe en la Iglesia Católica. ¿Dice el curso que ese artículo de fe en particular está equivocado? Kenneth Sí. Lo está. Otro artículo de fe de la Iglesia Católica dice que Dios creó el mundo y que nos creó a su imagen y semejanza. El curso diría que todo esto es parte del mismo sistema. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica un curso de milagros está equivocado. Por eso creo que uno de los verdaderos beneficios del curso es que es tan claro en que no es el único camino. Dice en un lugar que una teología universal es imposible. tiene que ser imposible porque se trata de formas símbolos y lenguaje y ninguno comparte todas las mismas formas símbolos y lenguajes. Dice sin embargo que una experiencia universal no sólo es posible sino necesaria. para alcanzar esa experiencia universal el Espíritu Santo tiene que utilizar diferentes teologías y las teologías van a estar en pójuna. Pero si usted busca dificultades las va a encontrar y encontrará conflicto. Pregunta Yo sí tengo conflicto con la idea de que Dios no está en el mundo. Tiene que ver con la influencia de Terlar, de Chardín y cómo se espiritualiza la materia. Todos somos uno y no podemos separar el cuerpo y el espíritu. Creo que estoy encontrando mucho significado en eso y entonces el curso dice otra cosa. Kenneth entiendo es un sistema diferente. Mucha gente y Taylor ciertamente se encuentra entre ella dice que usted puede unificar mente cuerpo y espíritu esa clase de idea holística. Ese no sería el enfoque del curso porque el cuerpo no existe fuera de la mente. El curso realmente tiene un sistema conceptual distinto. Yo ofrecí un taller recientemente y alguien trajo a colación el ejemplo de la madre Teresa. Ella obviamente parece estar guiada por Jesús quien la guía en una forma totalmente distinta de la forma que ha guiado al curso. la pregunta era ¿cómo yo reconciliaría eso? Contesté que él le da diferentes mensajes en diferentes formas que funcionan para gente diferente. Yo he tenido la dicha de encontrarme con ella en varias ocasiones y creo que es dirigida por Jesús. Creo que es una dama muy santa dentro del contexto que eso significa para nosotros y creo que el suyo es un camino totalmente distinto al curso. El suyo es un camino de sufrimiento sacrificio y que sigue las enseñanzas de la iglesia católica romana tradicional. Pero el mundo la necesita a ella y necesita lo que ella hace del mismo modo que necesita el curso. Pregunta ¿El plan de expiación es para todos los caminos? Kenneth Sí un curso de milagros es parte del plan de expiación no es el plan.